La temporada es así y dentro de las 17 jornadas uno le toca descansar, entonces hay que aceptarlo. Hemos intentado cargar mucho la primera parte y luego durante el fin de semana descansar, pero bueno, hay que estar conectados. Muy importante saber conectarse después del descanso. El descanso es importante para recuperarse física y mentalmente. Tenemos a un jugador que ha hecho selección en verano y creo que es importante también desconectar, pero ahora hay que estar conectado y hacer un buen trabajo durante la semana, pero ya desde ayer. Bueno, es muy importante para nosotros jugar en casa. Ya dije desde el primer día que podemos hacer las cosas de una manera o de otra, pero nuestros aficionados tienen que estar orgullosos del equipo. Entonces, independientemente de contra quién juguemos, ahora toca el Real Madrid, que tiene un gran nivel, son los mejores equipos de Europa, tenemos que dar nuestro máximo. Luego veremos el marcador dónde está, pero tenemos que dar nuestro máximo. Entonces, bueno, también sentirnos a gusto jugando en casa. Creo que el último partido contra el CAI lo hicimos y nos apoyó mucho la afición. Pues seguir esa línea independientemente contra quien juegues y tener confianza de cara a los partidos de liga que serán importantes en casa, pues es clave, ¿no? Para jugar a gusto nuestra afición y jugar a gusto nuestra casa. Luego tienen muchos jugadores, ¿no? Habrá jugadores que no juegan el partido de Euroliga, que juegan aquí y todos están enchufados. Creo que es una de las claves del Madrid, que participan muchos jugadores y todos están implicados, ¿no?, para las dos competiciones. Entonces, creo que lo más importante es tener, como mínimo, su nivel de intensidad. O sea, está claro que la calidad es muy grande de ellos, pero tienes que tener un nivel de intensidad muy alto al nivel de ellos, ¿no? Y luego estar concentrado en todos los detalles, porque en un momento yo estoy haciendo un parcial 10-0, 12-0, de dos pérdidas o un contraataque o tres triplazos, ¿no? Y asumir que habrá canastas muy buenas, ¿no? Pues triples de Yul o de Rudy que son difícilmente defendibles, pero tienes que aceptarlos. Es decir, vale, tres puntos, no seis puntos, no te puedes venir abajo. Creo que es vital. O sea, es vital sobreponerte a esas acciones de mucho talento que el Madrid hace, para que eso no te reste luego en la siguiente acción. Y así mantener el nivel durante todo el partido. Sí, es un poco en la línea que estoy diciendo, esto es muy acertado, ¿no? Claro, el canasta, el canasta, el canasta, el momento que tú fallas. Y ellos siguen metiendo porque son los mejores ataques de la liga, ¿no? Pero bueno, creo que lo bueno del Madrid hoy en día también es que ha mejorado su nivel defensivo, ¿no? Tiene un equipo muy físico. Claro, cuando juega con dons y de base, pues es que son muy grandes, ¿no? Pero entonces, claro, la clave es mantener el nivel físico. Y para eso creo que es vital mantener la intensidad desde querer jugar pocos minutos. Es decir, hacer poco y muy bien. Porque claro, si intentas jugar diez minutos a ese nivel no puedes, ¿no? Entonces todos los jugadores, pues ahí, implicados en jugar en pocos minutos, pero a máxima intensidad. Sí, es aclarado en un partido muy complicado, porque el Madrid es un equiparro. Y perd molts pocos partits, pero bueno, intentar anar a tope, anar a partit a guanyar-lo. Y creo que tenemos las nuestras opciones. Y bueno, intentar desprimir-se al máximo para traerlo. Creo que para estar muy intensos, para estar muy bien defensa. Y en atac, pues intentar jugar fàcil, jugar ràpid. Y bueno, intentar estar muy duro en defensa para no dejarlo jugar cómoda. Bueno, potser ser más frescos, nos ha permiso descansar. Pero a veces no sé si et beneficia o et perjudica, porque ellos tienen ritme de competición y malgrat que están cansados, pues ellos no paran de jugar. Y por qué el parón, equips como nosotros, tampoco nos adelgaza muy bien. Pero bueno, sí que nos ha servido para descansar, para agafar fuerzas, de cara a la segunda vuelta. Y bueno, bien como el partido. Sí, creo que es importante no frustrarse, ¿no? Porque, como has dicho antes, me he dicho que es un equiparro y se debe intentar minimizar el máximo de sus errores y intentar seguir jugando malgrat el marcador, porque quizá hay momentos que estamos a bajos, intentar seguir jugando al nuestro joc, al nuestro ritme, para intentar al final tener opciones. Home, está claro que se puede mejorar. No sé si estoy tan en trabajo o en joc, que más en resultados, ¿no? Crec que, bueno, que hem de ver un pas endavant, hem de guanyar més partits, doncs, per arribar al final a una sessió còmoda. Crec que ho podem fer, que estem en la línia. I res, no? És cert que ara ens ve a Madrid i a vegades, doncs, no va bé, perquè potser és un equip gran i que no és un rival, doncs, que a priori sí facis guanyar-lo o tinguin moltes opcions de guanyar-lo. Evident, l'adopció ens la tindrem, però sí que crec que podem fer una gran segona volta per intentar guanyar molts partits i arribar tranquil al final de temporada.